Estoy ya un poquito mejor, gracias al doctor la verdad está mucho mejor, la herida parece que se ha quedado muy bien y bueno ahora a ver si cierra bien y a ponerme bien lo antes posible. ¿Cómo fue? Fue una disputa de balón, yo despejé el balón y el lateral derecho de ellos me vino por la espalda y la verdad que no lo vi y bueno recuerdo el golpe que fue muy fuerte y bueno mucho dolor pero bueno no es nada grave y estoy bien.